Carmona sobre todo me gusta por el punto de vista histórico y arqueológico que tiene la ciudad... ...ya que tiene más de 5.000 años de antigüedad la ciudad... ...y tenemos restos desde la época prehistórica hasta nuestros días. Un buen ejemplo de cómo avanza el turismo en la provincia es Carmona. Y en ese progreso, acompañado siempre de un pasado esplendoroso, este municipio ha contado decisivamente con el más con menos de la deputación. Más obras en la recta final que han permitido invertir en la mejora de calles, plazas y edificios municipales... ...que remozan la ciudad turística por antonomasia de la provincia. Más recursos financieros para el ayuntamiento en forma de anticipos... ...que ha continuado prestando servicios municipales a los carmonenses a pesar de la crisis. Más cultura de primer orden y más deporte para todas las edades. Con la intención de que Carmona sea ciudad en estos apartados, pero siempre con el encanto de un pueblo. Y cómo no, más apoyo a las empresas y al empleo en este lucero de Europa. Invirtiendo desde Diputación en infraestructuras que mejoren las zonas industriales... ...y propicien un mejor entorno para la actividad económica. Es muy cómodo vivir en esta ciudad por la cercanía en la que se encuentran todos los puntos... ...a donde tengas que ir, tanto el ayuntamiento como el colegio para los niños. No hace falta casi usar medios de transporte. Todo sin descuidar lo que más importa. Las personas que más han necesitado de las coberturas sociales en estos cuatro años. De ellos, también se han ocupado diversos programas de la Diputación... ...que han tenido reflejo directo en Carmona. Por todo ello, Carmona sigue siendo paradigma turístico... ...y a la vez, el lugar preferido para vivir de todos los que presumen de sus calles. La gente súper cercana y súper cariñosa... ...y, bueno, pues poco más te puedo decir del pueblo. Simplemente que quien quiera que venga a visitarlo y quedan invitados. En Carmona, más con menos.